Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaría a la loca Y apasionada fuente De tu vida Yo sé Que inútilmente Te mentiré Que inútilmente El corazón Te evocó Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo trato lo Aunque nunca Besar Fuera tu boca Aunque nunca Besar Fuera tu boca Y es la grande Y la poderosa Orquesta Dictos Olares Yo sé que nunca Besar Besaré tu boca Tu boca De púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaría a la loca De púrpura encendida Y apasionada fuente De tu vida Y yo sé Que inútilmente Que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Que inútilmente De púrpura encendida Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Besar Fuera tu boca Aunque nunca Aunque nunca Besar Fuera tu boca Disculpa Un saludo Para ti y tú Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Gracias! 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 Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaría a la loca, ni apasionada fuente de tu vida. Yo sé que es tu primer que te mentiró, que es tu primer que el corazón de boca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Aunque nunca pesar pueda tu boca, aunque nunca pesar pueda tu boca. Roser y Espanas. ¡Gracias! 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 Y yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaría a la lomba, ni apasionada cuente en tu vida Y yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón evoca Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca Gracias por ver el video Gracias por ver el video